Este ciclo ha llegado a su fin. Alegría y nostalgia son sensaciones que se mezclan en todo fin de año escolar. Nostalgia cuando recordamos lo que vivimos este año, lo que aprendimos juntas, los momentos compartidos, los plazos de compañerismo que construimos, las oportunidades que nos ofreció la vida de ser mejores personas cada día. Por otro lado, no podemos decir que hay alegría, pero sí sentimos satisfacción por haber trabajado la inserción de más personas al mercado laboral y por contribuir con la economía doméstica de cada hogar. No podemos decir alegría porque ha sido un año un tanto complejo debido a los cambios políticos, económicos y sociales por los que estamos transitando. Al dirirlo a Daltor Brecht, La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces se puede decir que estamos en un periodo de crisis con cierta incertidumbre en cuanto a la reversibilidad y a la profundidad de los cambios. En este marco, valoro el esfuerzo de los profesores e instructores por transmitir saberes, habilidades para el desarrollo de las competencias laborales del alumnado, batallando día a día contra el desánimo, motivando e incentivando la creatividad. Gracias por el compromiso, por continuar en sus funciones a pesar de la reducción de carga horaria que tuvimos que realizar, por transmitir sus conocimientos, buscándole la vuelta para que gasten lo menos posible y puedan realizar su trabajo. Mil gracias por eso. A ti, así mismo quiero agradecer a las autoridades municipales, al señor Intendente Municipal y al Director de Cultura, por el acompañamiento brindado durante este temor. Quiero agradecerles porque cuando de recortar gastos se trata y la situación se pone muy difícil, a veces se toman decisiones de recortar ciertos gastos que en definitiva son inversiones, como lo es la educación. La educación no formal, como la nuestra, es también una inversión en el futuro sociocultural y económico de nuestra ciudad, tan necesaria en los tiempos que corren. Por lo tanto, una vez más, agradezco al señor Intendente Municipal por sostener esta institución de educación no formal a pesar de las dificultades económicas por las que se ha trabajado este año. Del mismo modo, quiero agradecer el apoyo incondicional de la Comisión Operadora y de la Portela. Gracias por las tareas realizadas en equipo, por contribuir con el logro de los objetivos culturales y sociales de la institución. Gracias también por el abrazo, en aquellos momentos difíciles y el tiempo entregado. Vaya para ustedes mi más sincero y afectuoso agradecimiento. Sin ustedes, chicas, no lo hubiésemos logrado. Gracias.